El nombre del evento intenta reflejar de alguna forma la complejidad de los tiempos que estamos viviendo. Yo soy docente de periodismo e indudablemente el periodismo se ha visto atravesado por esta complejidad de nuevos escenarios a nivel de la comunicación en el plano digital. Entonces es una instancia muy importante y muy rica de intercambio en tiempos donde el intercambio académico es sumamente necesario.